hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de leones versus navegantes amigos estamos hablando ya del juego 6 del ron robin 2023 que primeramente voy a darles a ustedes ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 3 30 pm para panamá colombia perú ecuador 4 30 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 5 30 pm argentina uruguay chile 6 30 pm en españa 10 30 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de leones versus navegantes ok amigos noticias para venezuela por sus canales nacionales también lo pueden ver por simple tv ltl y amigos por baseball play también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se va a dar sábado 7 de enero de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país no lo están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los juegos que se vienen del ron robin 2023 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo